Yo estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación sobre el tema de la economía plateada con César Augusto Calderón Barrios. Bienvenido César a nuestro programa. Muchas gracias Concha por la invitación, con mucho gusto estamos aquí. Pues platícanos César, ¿cómo te has especializado y qué es lo que tú has estudiado a lo largo de tu trayectoria? Bueno mira, yo de formación soy economista y tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión Nacional de Sistema de Oro para el Retiro y ahí fue pues donde nace este interés por estudiar este fenómeno de envejecimiento que sin duda pues obviamente tiene un impacto sobre la economía. En ese momento será un impacto directo sobre los fondos de pensiones, sobre las Afores y bueno, es un fenómeno pues que es evidente, ¿no? Que se viene advirtiendo ya desde hace un par de años y que pues cada vez está tomando más relevancia. Entonces, pues bueno, es un interés de economista y que sé que va a tener un impacto pues global, ¿no? Claro, sí, definitivamente tiene ya un impacto global y en México pues por supuesto ya lo estamos viviendo. Y este tema que a mí me interesa tanto y que creo que la gente debe conocer, es aparte de que muchas personas dicen el envejecimiento o un tsunami gris. Definitivamente puede llegar a serlo, pero también es un mundo de oportunidades dentro de todo lo que tiene que ver con la economía plateada y no solamente en productos para, como se diría, productos como para cuidado o como para poder estar en una silla de ruedas o como para poder usar protectores o lentes especiales o audífonos. Esta economía plateada, esta ola gigante de boomers que está cumpliendo 60, 70 años, significa un poder adquisitivo muy alto y es de lo que quisiera que platicáramos. Sí, mira, creo que ya mencionas un punto muy importante, ¿no? Y es que la economía plateada justo busca atender las necesidades de las personas mayores, ¿no? Pero aquí hay un punto de quiebre muy importante y es que las personas que van a envejecer en los siguientes años, en las siguientes dos décadas, tienen preferencias muy distintas a las que envejecieron ya en el pasado. Es decir, las personas que están por envejecer son personas que necesitan o quieren más autonomía, que han estado acostumbrados a vivir trabajando, ¿no? Y eso no se va a quitar, así al menos lo han manifestado en distintas encuestas, que quieren seguir involucrados en la sociedad, que quieren seguir con un propósito de vida a través del trabajo, a través de mentoring, a través de ese involucramiento, ¿no? O sea, no quieren ser relegados o aislados como ya pasó hace muchos años, pues a una casa de retiro, una casa de asilo. Y no es porque per se eso esté mal, simplemente las preferencias ya cambiaron. Y el otro elemento importante es uno biológico y mental, ¿no? Y espiritual, que es que las personas que están por envejecer, pues van a tener un espectro de vida después del retiro mucho más largo, pero también lo van a tener de manera más saludable en estos rubros. Entonces, eso nos obliga como sociedad, pues a replantearnos cómo vamos a hacer para que estas personas sigan incluidas en la sociedad. Y eso, pues nos obliga a reinvertarnos, ¿no? A buscar en el mercado laboral, pues qué vamos a hacer como empresas, como emprendedores, como innovadores, pues cómo vamos a cambiar nuestros productos, nuestras empresas, precisamente para tener a estas personas en medio de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, eso creo que eso es un punto muy importante. Sí, un punto importantísimo es el del trabajo. Yo creo otro punto importantísimo es el de los sistemas de salud, el de los sistemas de los seguros de gastos médicos mayores, pero también el de los sistemas de las cosas que se pueden comprar con un buen poder adquisitivo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con esta parte de que las personas de 50 en adelante tienen el mayor poder adquisitivo en el mundo, en todas las sociedades. Yo creo que eso se puede afirmar. Sí, y gracias por mencionarlo. O sea, creo que es un aspecto que luego se nos pasa de lado. O sea, desde el 2020, las personas de 50 años y más ya representan el 42% del consumo interno del PIB de México. Entonces, si tomamos en cuenta que el cambio demográfico es orgánico, es natural y es una tendencia que no se puede evitar, este porcentaje cada vez va a ir creciendo, ¿no? Y tomando aquí datos de la ARC, o sea, para el 2040, pues se espera que este consumo ya sea el 33% del PIB de México y seguirá creciendo, ¿no? Entonces, pues creo que ese es un dato también muy abrumador y pues hay que entender también el contexto de dónde viene y que son pues personas que tuvieron un amplio tiempo para trabajar, para ahorrar, y hoy en día pues son también las que tienen gran parte del poder adquisitivo del país, ¿no? Y tú como economista, ¿crees que las empresas y las marcas voltean a ver suficientemente, dando la suficiente importancia a las personas de 50, 60, 70 años? Mira, yo creo que no. Yo creo que no y lo abordo, yo lo abordaría desde un aspecto conductual, que es otra rama de la economía que he estudiado y es porque pues tenemos un sesgo al presente, ¿no? O sea, normalmente la persona, yo me incluyo, nos proyectamos al hoy, ¿no? A lo que tenemos que atender hoy y la realidad es que pues este cambio demográfico va a tomar tiempo, pero lo tenemos que tener ya en cuenta, si lo quieres ver así, desde el retorno de inversión del marketing. Y hoy en día pues gran parte de lo que es este, pues lo que hace esta área, la mercadotecnia, está enfocado pues a gente pues más joven, ¿no? Por debajo de los 50, cuando pues creo que el otro dato, ¿no? Importante es que para 2040, pues la población de 50 y más respecto a los de menos de 15 años ya va a ser una proporción igual en México, ¿no? Entonces, yo creo que esa tendencia también debería ir cambiando. Y lo otro que es fundamental, aunado a lo que ya mencionábamos, es que no es solamente el decir, oye, pues va a ser una mercadotecnia o van a ser productos enfocados a, no sé, temas ortopédicos o temas de, o sea, esas ideas anteriores, ¿no? Que teníamos de una persona, sino que pues ahora va a ser, oye, ¿cómo ayudamos a estas nuevas personas que están por envejecer para mantener un estilo de vida lo más parecido a lo que han vivido en la última, en sus últimos años de retiro, ¿no? Creo que ese es el otro aspecto que debemos cambiar. Y un poco la idea, ¿no? Que puede sonar un poco absurda y tonta, pero lo mencionaba ya un economista también del MIT, decía, es que no podemos replantearnos este nuevo envejecimiento como decir, oye, pues ahora vamos a tener que producir pañales para gente adulta. Pues eso sería una idea absurda. O sea, creo que precisamente tenemos una ventana de tiempo para reconfigurar, ¿no? Primero, la manera de pensar, y segundo, cómo ir orientando esta cultura y todo lo que conlleva para hacer productos que permitan hacer la vida más parecida a lo que ya tenemos hoy en día, ¿no? No solamente, y a esto me refería con el tema de una vida saludable, o sea, a buscar que las personas mantengan esa autonomía, ¿no? Que eso es lo que están buscando hoy en día, y eso es lo que van a querer en el futuro, al menos así lo manifiestan. Sí, pero mira, yo tengo 65 años, soy una baby boomer, y tengo muchas amigas de 65 años y amigos de 65 a 70. La mayoría seguimos activos trabajando, si es que no el 100%. O sea, hombres y mujeres, estamos en proyectos y estamos inmersos y queremos estar en la sociedad. Tengo amigas de 80 que siguen dando clases y tengo amigas de 90 que siguen dando consultas como terapeuta. Entonces, esta cosa de, esa parte de Jane Fonda que hizo una cosa que se llamaba el tercer acto, que decía que antes, o sea, a los 60 años tenemos, podemos tener 30 años por delante o 35 años por delante. Y entonces, fíjate, nada más, la etapa adulta es la etapa más larga de la vida. Y entonces, a los 60 años que la gente se retira o se retiraba, ¿cómo reinventarse? Y cómo, en el plan de economía, o sea, porque todo lo que es psicología, filosofía, lo tratamos mucho en el programa. Pero qué tremendo, o sea, los economistas tienen que estar viendo esto, tienen que estar diciendo, porque ya en Europa ya sucedió, y en Japón ya sucedió, en Asia, en muchísimos países. Pero aquí en México, ¿cómo educarnos y cómo las instituciones tienen que ponerse las pilas? Mira, esa pregunta justo platicaba con, es algo que tengo muy palpable, como profesor de una escuela de negocios, porque llegan empresarios en sus 50, después de haber hecho una carrera ejecutiva, y tienen un emprendimiento, o incluso gente más grande. Entonces, creo que el primer momento es cómo reinventarte, y después saber que tienes todo el potencial para volverte un emprendedor también. Porque si ligamos esta parte de que ya ahorraste, ¿no? Una parte, y seguramente sí, ya ahorraste una parte de tu vida, tienes capital guardado, y sabes que te quedan en promedio 18, ¿no? 18 años después de la edad de retiro, en los 65, pues, y estás en capacidad de trabajar todavía, pues el emprendimiento es una vía, ¿no? Y eso requiere reinventarse, eso requiere estudiar, y es algo que tenemos que hacer. Creo que, a ver, siempre una escuela de negocios será una oportunidad para ello. en Estados Unidos es un fenómeno que ya se está viendo, ¿no? Cómo las personas que se empezaron a retirar ahora están con emprendimientos, ¿no? Dejemos de lado la complejidad de abrir una, por decirlo, ¿no? De una cafetería hasta empezar un tema de tecnología, ¿no? Digital, que es otra área que está atacando precisamente o está ayudando al tema del envejecimiento, ¿no? Todas las tecnologías, todos los inversionistas que están llegando precisamente a tecnología para ayudar a la economía plateada. Sin duda, es una parte, ¿no? El reinventarse y creo que el otro reto es, pues el reto que viene para el gobierno. O sea, porque, por un lado, pues hay que plantearse qué va a pasar con los sistemas de seguridad social, ¿no? Hablando de pensiones, este sí, tenemos ya un sistema para los de la generación a favor de contribución definida, pero, pues al final también sabemos que ese dinero, pues, no va a ser suficiente. Nos va a obligar a tomar otro tipo de riesgos, ¿no? Que es el emprendimiento, sin duda. Ahora, puedes atacarlo también con reformas paramétricas, ¿no? Que es algo que se ha buscado ya en los sistemas de seguridad social. en algunos países, este, se ha hecho en otros nobles, es decir, pues aumentemos la edad de retiro, porque sabemos que las personas seguirán en capacidades o tendrán las facultades suficientes para seguir inmersos en la vida laboral. Claramente tiene aristas sociales, tendrá aristas políticas, pero es algo que se debe plantear, ¿no? Si queremos seguir con un sistema de seguridad social sostenible en el largo plazo. Entonces, creo que son, son distintas cosas las que se deben plantear, una es a nivel gubernamental como los sistemas de seguridad social y las reformas paramétricas y por otro, o estructurales incluso, y por otro, pues lo que la persona después del retiro puede hacer, que es reeducarse, inventarse y emprender, ¿no? Este, o invertir, ¿no? También, este, esa es la otra opción. Y hay sectores, te digo, muy atractivos en este momento. Creo que la otra idea que es muy importante es entender que no es un fenómeno local, ¿no? Porque luego también nos podemos ir con esa visión. O sea, sí, México está en esa fase, pero tenemos a Estados Unidos que ya, ya, ya lo está viviendo. Y eso claramente tiene impacto y Europa tiene impacto sobre las inversiones que están llegando a México, ¿no? Y algo muy claro es en el sector inmobiliario. O sea, tienes muchos, muchos, este, personas retiradas de Estados Unidos, de Canadá, europeos, que están llegando a las costas de México y que precisamente muchos desarrolladores pues están haciendo este, casas, condominios para estas personas. Entonces, yo creo que hay que pensar en esa dualidad también. Sí, eso es lo que me parece interesantísimo que se hable porque además de la inversión que está llegando en términos de vivienda, como tú dices, también está el turismo, ¿cómo le dicen? El turismo de salud, está el turismo dental, está el turismo de los ojos, está, hay tantas cosas de las personas que vienen aquí precisamente por esos costos, tantas comunidades, o sea, lugares como en Yucatán, yo ya sé que hay muchas comunidades de personas mayores en Jalisco, en Nayarit, en Querétaro, en Guanajuato, o sea, realmente de extranjeros, ni se diga en Los Cabos y en toda esa zona, ¿no? y realmente a mí lo que me llama la atención es decir, ok, bueno, ellos ya lo saben y están tomando cartas en el asunto y nosotros en México tenemos que educar a muchísima gente y educarnos, ¿no? porque además tenemos la otra parte que son, o sea, los de ahorita de 40 o de 30 que hay muchos que no tienen un empleo en una empresa donde van a tener un fondo de retiro. Bueno, es que ese es otro fenómeno y qué bueno que lo traes a colación, o sea, el impacto que tiene el envejecimiento en un país, y la Europa es un claro ejemplo es la rigidez en el mercado laboral que trae el envejecimiento, ¿por qué? Porque puedes tener, ¿no? Si se dieran estas reformas, por ejemplo, puedes tener por mucho más tiempo a gente mayor trabajando y pues obviamente la gente más joven que se va incorporando o que quiere incorporarse al mercado laboral pues le va a costar mucho más trabajo y la otra es pues si le metes la variable de las semanas de cotización, por ejemplo, para el sistema de seguridad social, pues se vuelve todavía un tema más complicado, ¿no? Porque vas a tener gente que no puede entrar al sistema, entonces es un sistema que no está incluyendo, que no tiene la suficiente cobertura para toda la sociedad, pero de nuevo, son temas que se tienen que replantear, ¿no? Porque no están en el tintero hoy en día pero ¿no te parece increíble? O sea, porque tú estás en el mundo de los economistas y estás en el mundo de las grandes escuelas de negocios de nuestro país, ¿qué esperanza tenemos de que se incluya? Mira, yo creo que, a ver, sin duda, como lo mencionaba, ¿no? Las reformas de cualquier índole pues no necesariamente es lo más popular, y no necesariamente es lo políticamente viable en el momento, entonces, es pues como una bomba de tiempo, si se quiere ver así, o como una bola de nieve que simple y sencillamente pues está creciendo y que una papa caliente pues que le va a tocar a alguien en algún momento, entonces, yo creo que, yo creo que le apostaría más, ¿no? a, al emprendimiento, sin duda, o sea, porque creo que es un, es un momento donde, pues las personas de 50 y más, muchos ya se lo están planteando, ¿no? Y lo ves en el mercado laboral hoy en día, o sea, saben que, que muchos no tendrán una opción, eh, que, que aún trabajando, ¿no? en una empresa o en el gobierno, saben que, que su monto de retiro no les va a ser suficiente y están teniendo emprendimientos laterales, ¿no? O sea, es decir, tienen un trabajo fijo y a la par, pues tienen un emprendimiento, un negocio, pues que les da un ingreso alterno que eventualmente se volverá su ingreso principal, ¿no? Simplemente, pues están jugando con, con la manera de capitalizarse en ese momento para el largo plazo. Eh, ahora bien, te mencionaba el, el, pues los sectores que se están abriendo, ¿no? O sea, justo uno muy importante que está creciendo en Estados Unidos y en Europa es el de las tecnologías de envejecimiento. O sea, hoy en día es un mercado con un valor aproximado de dos trillones de dólares, ¿no? Eh, y es, pues justo un mercado que está entre el sector salud y entre el sector de la tecnología. O sea, un en lo mejor de estos mundos para proveer o satisfacer las necesidades de las personas que, que, que están en sus cincuenta y más y, 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 y que justo buscan preservar su, su autonomía, ¿no? Y van desde sectores de senior living, es decir, de cómo, y esto ya lo estamos viviendo, ¿no? Cómo mejorar, por ejemplo, las residencias, hacerlas inteligentes para que las personas que viven ahí puedan ser más autónomas, este, o por ejemplo, ¿no? Otro caso que, que, que se está viendo mucho en Europa donde tienes personas mayores que, que se quedaron ya solas, eh, como una plataforma de dos lados, es decir, pues que conecta consumidor con consumidor, por ejemplo, eh, están conectando a estudiantes que, pues, tienen pocos ingresos para, para financiar su, su estadía, en, no sé, por ejemplo, una ciudad como Madrid, ¿no? Donde las rentas son más caras, etcétera, eh, y, perdóname, eh, ¿me sigues escuchando? ¿Me cortó mi? Sí, ah, perdón, es que se, se cortó mi, mi, mi computador por un momento, eh, te decía, donde, donde tienes rentas muy caras, como lo es Madrid, y entonces lo que hacen es conectar gente grande que vive sola, con gente joven que esté estudiando, ¿no? O que, o que está, este, que quiere tener una renta por algunos meses, ¿no? Como los nómadas digitales, y al final, pues, eso le da un ingreso a esas personas, pero también les da acompañamiento, ¿no? O sea, que va más allá del tema de ingresos, sino, pues, precisamente les da acompañamiento a la gente grande y, y resuelve dos cosas desde un, desde un solo, desde un solo emprendimiento. Entonces, yo creo que son oportunidades que están ahí, ¿no? Podemos hablar otras de, de plataforma, ¿no? Que justo buscan headhunters dedicados, especialmente a colocar personas de 50 y más, o en sus 60, o incluso que ya salieron del mercado, que buscan conectarlas con empresas grandes, ¿no? Porque claramente tienen un cúmulo de experiencia que pueden funcionar perfectamente como consejeros, ¿no? Y, y son, 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 son plataformas que, que están dándole mucho valor al mercado y que están resolviendo precisamente estas necesidades para, para empresas y para, y para las personas mayores, ¿no? Nos podemos seguir no sé, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Hablabas de los seguros, ¿no? Creo que hay maneras de, también de, de, de financiar el, el, de cambiar la, la manera en que se, se, se venden los seguros, ¿no? Normalmente son, son caros para la, la gente grande, pero pues, lo que está claro también es que a futuro esperamos que la gente mayor de, de 50, dada la mejoría en nuestra calidad de vida, pues tengan menos padecimientos largos, ¿no? Hablando de, del, del espectro de vida saludable. Entonces, pues también debería haber un reajuste en, en, en cómo se cotizan los seguros. O sea, hoy en día son caros, pues porque normalmente alguien ya en la adulta, pues tiene padecimientos caros y largos como son la diabetes, este cáncer, Parkinson, etcétera, ¿no? Pero pues se espera que a futuro estas enfermedades vayan en, vayan decreciendo al final de la vida de la gente mayor, precisamente por lo que estamos, por las mejorías que hemos tenido hoy. Y bueno, creo que el, el año antepasado hubo una plataforma particularmente que, a la que estuve estudiando que se llama Honor Technologies y, y vamos, o sea, lo digo de manera muy burda, pero es como el Uber para la gente mayor. ¿Por qué? Porque lo que hace es resolver el que las personas no vayan a una, a un asilo en Estados Unidos y se queden en su casa conectando a las, a los cuidadores o a las cuidadoras con esta gente mayor para que vaya a su casa. y obviamente lo hace, pues a través de una plataforma que conecta a la gente en tiempo real, que tiene, este, tarifas mucho mayores de lo que le pagan a los cuidadores en un asilo. Entonces, pues está revolucionando el mercado. Está adquiriendo ya, este, mucho mercado en Europa y, 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 y pues justo fue evaluada como un unicornio, ¿no? Es decir, como una empresa que, que ya tiene un valor por encima de, de, este, del 1.250 millones de dólares, que sean 1.250 mil millones de dólares, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que las oportunidades están ahí. y esta, esta plataforma particularmente, la historia del fundador, pues es, es, es muy bonita, ¿no? En la cuenta, sí, de, es un joven que estuvo en Google Technologies, su mamá vivía en otro estado, la va a visitar y empieza a ver cómo sus facultades, pues, empiezan a disminuir un poco. Entonces, oye, pues, ¿cómo voy a resolver el tema de que yo esté trabajando mientras mi mamá, pues, está sola, ¿no? Entonces, se, se sale de Google y empieza, este, este, esta empresa, ¿no? Empieza a hacer sus pruebas en California, en distintos estados y, y empieza a crecer, ¿no? Empieza a, a, pues eso, a, a hacer su plataforma y justo las personas más jóvenes, que es, creo que otro tema que, 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 que también hay que tocarlo, eh, a la gente que va a estar entre sus cuarentas y cincuentas en la siguiente década, pues, va a estar en, en una posición de lo que llaman el sándwich, ¿no? Porque van, van a ser personas y me incluyo a mí mismo, personas que vamos a tener que cuidar de nuestros padres y a, y simultáneamente cuidar de, de hijos, ¿no? Entonces, pues, esta, esta plataforma en particular resuelve eso porque te da libertad laboral, mejor remunerada, te permite disponer de tus tiempos y a su vez a las personas mayores pues les permite estar en su casa, ¿no? O sea, les da un mucho mayor grado de autonomía y obviamente, pues, tienen muy cuidado el tema de, de, el tema de, de, de la calidad del cuidado, el tema de la confianza que tienen en sus cuidadores, les hacen exámenes, les hacen pruebas, les dan seguimiento en tiempo real, este, llevan una bitácora en tiempo real igual de, de lo que le están haciendo a los cuidadores, este, la gente que está alrededor de la persona mayor, es decir, pueden ser amistades, pueden ser familiares, se les reporta en tiempo real lo que está haciendo el cuidador, ¿no? Entonces, creo que el, el, la, la oportunidad está siempre y cuando busquemos innovación, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, tiene que irse por todo lo de innovación, que también tiene que irse por parte también de la innovación, además de los cuidados que es la industria más importante, según yo creo, por lo que, por lo que viene ya y por lo que ya está, toda la parte de la recreación, del turismo, la parte de, del wellness, o sea, la parte de la educación, o sea, porque la gente quiere estudiar la tercera carrera, la parte, la parte de la hipoteca inversa, por ejemplo, que funciona en Francia y que funciona en este, en otros países europeos, no sé si en Estados Unidos también, que tiene que venir a México eso de la hipoteca inversa también, para aliviar los gastos de muchas personas y ya la otra cosa de que la gente no quiere irse a una residencia, la gente quiere estar en su casa y por eso es lo que dices de la tecnología tan importante, pero es que el salto es muy rápido, o sea, pasamos muy rápido de los 50 y lo del sándwich, ahorita ya hay muchísimos sándwiches, o sea, yo tengo muchos amigos que están cuidando, amigos de 50 años cuidando a los papás de 80 y a los hijos de 20, entonces, pues sí, empresas donde hay cinco generaciones trabajando también, o casas donde hay cinco generaciones viviendo, familias. Sin duda. ¿Qué ibas a decir que de los jóvenes que dijiste esto también hay que tocarlo? Este, precisamente, ¿qué es eso? O sea, que los jóvenes, ¿no? A ver, en esta rigidez laboral que se puede crear, una de las soluciones precisamente son los emprendimientos y está en darle esas soluciones a la gente mayor. O sea, es algo que se empezó a vivir en algunos países de Europa, ¿no? Pero que se debe replicar y precisamente, de nuevo, hay que recordar la idea de que el tiempo es oro y ahorita tenemos una ventana muy clara que representa una oportunidad para ir preparando eso, o sea, para ir educando, pero también para decir, oye, pues voy preparando mi emprendimiento porque es una realidad que nos va a alcanzar, es inevitable. Y tú, como economista, ¿qué le recomiendas a la gente para que prepare su emprendimiento? O sea, pues mira, yo creo que yo creo que una de un aspecto importante es primero tener muy claro cuál es la necesidad que se busca resolver, ¿no? y creo que pareciera que estoy siendo como autorreferencial o que estoy ciclándome, pero a ver, lo primero es tener muy claro entender la necesidad de las personas, es cuestionarte y va muy de la mano con lo que me preguntaba sobre la mercadotecnia es, oye, hay un mercado que ya consume el 42% del PIB y que no lo estamos volteando a ver, entonces lo primero es, voltea a ver ese mercado, ve qué es lo que quiere, ve qué es lo que necesita y plantea un modelo de negocios acorde, cómo le vas a dar valor a esas personas, cómo le vas a resolver temas de autonomía, hablabas del well-being, oye, cómo vas a resolver, hay otras plataformas, por ejemplo, que se dedican a mejorar el bienestar mental de las personas, ¿no? Este, se están haciendo ahorita, bueno, se empezó a experimentar desde hace un rato, ¿no? Este, pues experiencias en tercera digitalización, digital o inmersiones en tercera digital para la gente mayor que por alguna razón pierde alguna facultad de movimiento, pero pues que precisamente les resuelve el tema de no estar encerrados en una, bueno, físicamente, mentalmente, no estar encerrados en un lugar, sino abrirles el aspecto de decir, oye, pues a través de experiencias digitales, pues las puedes llevar a otros lugares, ¿no? Pero eso va atacando el tema del bienestar mental. Yo creo que es entender en qué sector y quieres aportar valor, ¿no? Sin duda, pues está también el, la parte de, 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 bueno, es que ya mencioné, creo que ya he mencionado casi todas, más, pero, pero a ver, eso es lo primero, ¿dónde está el valor? ¿Cómo le resuelve las necesidades? Y ve preparando el modelo de negocios acorde, ¿no? Porque, pues obviamente, siempre está la ventaja de ser el primer removedor, eso es algo que, que históricamente, este, está comprobado. O sea, el primero que se mueve a un sector, pues es el primero que adquiere una ventaja competitiva. Y yo creo que, yo creo que el, el atacarlo desde, y planearlo desde hoy, ejecutarlo lo más temprano, pues te va a dar esa ventaja. Claro, ser el primero. A ver, tú, ¿qué tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo treinta y seis años. Treinta y seis años. Imagínate nada más, ¿cómo te ves a los setenta? O sea, con esto que estás diciendo y con esto que estás, este, ya estudiando y que estás, este, viviendo. Pues es que precisamente, a ver, es, es una aritmética, ¿no? El, en, yo sé que en dos décadas yo ya voy a estar cercano a los sesentas. O sea, ya voy a estar cercano al retiro. Entonces, yo creo que lo primero es, ¿cómo voy resolviendo el tema de, de, de mis ahorros? ¿No? Y después, ¿cómo voy resolviendo el tema de un emprendimiento? Es decir, yo, hoy en día, tengo una consultoría también, soy profesor del IPAD, pues sé que eventualmente, este, pues ya no lo seré. Entonces, es, ¿cómo vas creando esos, esos flujos de ingreso alternos que te permitan vivir en lo más cercano a tu estilo de vida de hoy, hoy en día? entonces, yo creo que es diversificar, ¿no? Aquí hablaría ya como financiero, diversifica tus fuentes de ingreso, ¿no? Una es ahorra, llévalo a un fondo de inversión, este otro, busca un negocio que, que, que te, que te genere flujo, y otra también, pues busca, busca algo, si te gusta emprender y quieres hacerlo, pues adelante, o sea, pero pon, yo, mi primera recomendación es poner fechas, ¿no? Estamos dados a la procrastinación, entonces, y lo que mencionas, proyectate a futuro, proyectate a futuro, yo, yo, esas son las recomendaciones que, que haría. Claro, claro, sí, pues sí, ¿algunas cifras que quisieras compartirnos para que a la gente le quede más claro el panorama de cómo ha estado evolucionando este cambio demográfico? Sin duda, mira, creo que un dato que, que a mí ya me parece abrumador es que desde el 2018 a nivel global ya hay, la proporción de personas de 65 años y más ya supera a la de 5 años y menos, es decir, hoy en día ya es mucho más común ver gente grande que, que, que bebés o menores de edad, ¿no? O de 5 años, o sea, infantes. En México, esto ya está por, ya, ya sucedió en el 20, este, en el 2022. Entonces, esa evolución demográfica pues va a ser abrumadora. La otra creo es justo el, el, el hecho de que para el 20, 40, pues, la, las proporciones de gente de, de 15 y menos y de 60 y más se van a, a, a igualar, ¿no? Entonces, estamos hablando que, pues, nuestra pirámide poblacional se, 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 se va, se está chatando ya, se está aplanando. La otra es, a ver, pues, creo que tenemos una tasa de dependencia en este sentido, siguiendo con el aspecto demográfico, del, del, del 20, del 20, 20, del 20, 10 al, al 20, 40, va a haber, vamos a pasar de 15 dependientes mayores de 60 años a cerca de 30, que casi se va a duplicar. Entonces, creo que esos, esos, esos dos datos, son dos datos que, que van a poner mucha presión sobre los sistemas de seguridad social, van a, a, a poner mucha presión a, sobre las personas que, a la generación sandwich, ¿no? Por decirlo de, de una manera, eh, y creo que, también, pues, saber que es, el mercado de 50 y más, es, un mercado que hoy consume 42% del PIB, este, que tiene un impacto cercano al 30% ya hoy en día, y que va a ir creciendo, ¿no? Eh, entonces, creo que las, las oportunidades, pues, están ahí, están ahí, y, y también hay que verlas a, a nivel, pues, global, ¿no? Que es algo que ya sucedió en Europa, que está sucediendo en, en Estados Unidos, y, y hay que contemplarlo también así, porque, creo que algún tema, un tema, Concha, y perdón por, por alargarme aquí, un tema que no, que no tocamos, pues, es también las implicaciones migratorias. Y me interesaría muchísimo hablar un poco, todavía tenemos un poquito de tiempo. Eh, pues, claramente, a ver, o sea, los países que ya envejecieron, ¿no? Como fue el caso, la región europea, que envejeció, pues, precisamente, eh, está en una disyuntiva sobre, sobre, sobre la migración, ¿no? porque, pues, tienes, o sea, si quieres mantener, eh, pues, la economía andando, si necesitas personas, eh, que, que trabajen, pues, y, y la gente, muchas de ellas ya no están en capacidad, o ya están en retiro, o no quieren, o, o tienen otras cosas, este, en mente, pues, necesitan de personas, y al final, la manera de, de, de seguir, este, manteniendo el sistema, pues, es la migración, ¿no? Es algo que, que, que todavía no se plantea en, 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 en Latinoamérica, porque, de nuevo, estamos atrasados en ese aspecto, en, vamos atrás en ese fenómeno, pero es algo que se tiene que plantear también, ¿no? O sea, ese es, ese es otro tema muy importante, o sea, cómo vamos a abrir la frontera, Estados Unidos va a abrir su frontera, este, ¿qué va a pasar? O sea, oportunidades migratorias ya hay, está Canadá, ¿no? Que, que claramente es más agresivo, y más abierto en, en ese sentido hacia México, este, pero es otro, es otro, otra variable que va a impactar, ¿no? Pues mira, yo me quedo con la idea de que, gracias por toda esta información, César Calderón, y de que nos, abriste diferentes puntos, diferentes ventanas, que tenemos oportunidades, y cosas que tenemos que ver, ¿no? Cosas que de veras ya están ahí clarísimas, como tú dices, que ya llevan, este tiempo, tenemos un poco de, un espacio de poder actuar pronto, y sobre todo, ojalá las personas del programa, nos quedemos con la idea de que, una posible salida, es la, es emprender, como podamos, ¿no? o sea, porque no veo otra salida. No, y a ver, este, justo, paralelo a la, a la migración, está también, otro, otro gran paradigma que se está discutiendo, que es, oye, pues viene la, la, la automatización de trabajos, y la inteligencia artificial, esencial. Entonces, pues claro, ¿qué va a pasar, no? Este, pues con las, en las personas mayores, y ese creo que es otro paradigma, perdón, de nuevo, que, que, que hay que romper, o sea, las personas mayores, si están involucradas ya con la tecnología, o sea, la adopción de tecnología ha ido creciendo en el mundo, y, y sin duda lo ha hecho en México, o sea, desde un, del manejo de, de un smartphone, de una tablet, de una computadora, este, y precisamente, ¿no? Eso, eso ligado al tema de las plataformas digitales, y, y de cómo entrar a nuevos mercados, de cómo las empresas pueden entrar a, a estos consumidores, ¿no? O sea, porque creo que ese es un, ese es una idea errónea, de que la gente grande no utiliza tecnologías, y si lo hace, y no hace más, y cada vez las va adoptando más y más. Entonces, ahí tienes un nuevo canal para llegarles, a, a, a estos consumidores de la economía plateada, ¿no? Y, y justo ligado al tema de la automatización, pues creo que con más, con mayor obligación, las personas de 50 y más, pues tienen que prepararse, tienen que prepararse más, tienen que buscar mecanismos, este, o vías alternas, eh, actualización. Sí, claro, tienen que buscar actualización, eh, y, pero yo creo, ¿no? esto lo, lo digo muy a título personal, pero creo que también, algo que tienen que aportar, es su humanidad, ¿no? O sea, es, al final, las personas grandes tienen mucho que dar, desde la parte humana, desde la parte de, de experiencias, eh, y creo que eso es algo que no se debe perder, y creo que la sociedad no debe perder, o sea, la, creo que tanto los jóvenes como la gente grande debe, de ver que, que, que el envejecimiento es una, también es un momento muy bonito de vida, pues ahí no debe, y por eso, precisamente, por eso debemos ser, este, más acogedores, de esta sociedad, eh, porque es, es, es gente valiosísima, valiosísima. Claro, fíjate que, es, es importantísimo lo que nos estás diciendo, crear sociedades incluyentes, crear sociedades, este, emprendimientos intergeneracionales, escucharnos, escucharte a ti de 36 años, hablar así, en el programa, de, que está dirigido a personas de 50 en adelante, o sea, todos podemos dar mucho, y si es cierto, esa parte humana, esa parte intangible, que se dice, de los valores de las personas mayores, no, que no se pierda, para que la sociedad siga avanzando, y no se quede, nada más pensando, en todo esto de, y qué vamos a hacer, y el ahorro, y la inteligencia artificial, o sea, y se vuelve un mundo muy oscuro, ¿no? Si no tenemos esa parte de los vínculos, el amor, la esperanza. Precisamente, o sea, yo, yo creo que, eh, muchos, ¿no? De los que abordan este tema, pues, lo, lo abordan, es un tema como apocalíptico, por decirlo de una manera, ¿no? Que es una bomba de tiempo, que es un tsunami, que nos va a arrasar, pero, pues, yo creo que hay que verlo desde el otro lado, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué oportunidades hay de emprendimientos? ¿Qué innovaciones hay por, por hacer? Y, y en la parte humana es, ¿qué podemos, o sea, qué nos van a enseñar? Porque, de nuevo, o sea, han, son personas que van a vivir hasta sus noventas, quizás cien años, y la gente joven tendrá mucho que aprender, o sea, visto desde el lado de los negocios, eh, por eso hablaba de los consejeros, oye, experiencias de emprendimiento tienen errores, aciertos, este, saber cómo trabajar, saber cómo crear empresa, saber cómo invertir, y la gente, la gente más joven, este, a ver, es normal, ¿no? y nos queremos comer al mundo, pero también eso nos lleva a cometer muchos errores, este, en la vida personal, en la vida profesional, nos, nos queremos arrollar a los demás, y creo que las personas mayores siempre dan, esa, ese, ese, como ese, esa, esa línea de decir, oye, pues creo que no va por ahí, te podría ayudar más irte por acá, o sea, ese consejo, ¿no? O sea, siempre dan ese consejo, este, y siempre, pues eso, tienen que aportar esa humanidad, o sea, creo que, creo que es algo que no se puede perder, esa experiencia intergeneracional, ¿no? y más pues porque todos vamos a llegar ahí, o sea, entonces, eso, o sea, yo creo que la parte humana es la que, la que, la que debemos de mantener, y, y, y en ese sentido ser muy acogedores. Pues muchas gracias César Calderón, de veras, qué, qué buen cierre de programa, y pues esperamos volver a tenerte por aquí en Enlace 50, muchas gracias por tu tiempo, y por compartirnos tus conocimientos tan generosamente. Muchas gracias a ti Concha por la invitación, de verdad, lo disfruté mucho, y con, 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 con todo, este, el ánimo, regreso a tu programa. Claro que sí, muchas gracias. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.